Música Desde Buenos Aires, Argentina y para Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, dan comienzo a Formar Educación a Distancia. Las siguientes instituciones y empresas acompañan a Formar, declarado de interés por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, en su intención de participar en la promoción de una sociedad más justa, que permite el desarrollo de recursos humanos plenos de creatividad y responsabilidad para lograr más y mejores fuentes de trabajo. Universidad de Buenos Aires Universidad de Atemenks, Universidad de Québec, Teleuniversité, Tiempos Editoriales y su proyecto educativo Lápiz y Papel. Música Curso de Excel 97. Desarrollado en colaboración con IT College y la certificación internacional de Microsoft. Desde Formar Educación a Distancia, les doy la bienvenida al programa número 5 del curso Excel 97. En nuestros anteriores encuentros hemos aprendido a trabajar con Excel aplicando fórmulas y funciones. Las funciones nos ofrecen múltiples posibilidades, como sumar, multiplicar, reconocer los valores máximos y mínimos, encontrar el promedio. Quédese con nosotros, porque hoy aprenderemos a sacarle el máximo provecho a Excel 97. Comencemos.